Es un instituto muy bien, con un nivel muy alto y con profesores que se interesan por sus alumnos. Me encanta que haya muchos estudiantes de todas partes del mundo. Las clases son interactivos, pero también a la vez hacemos ejercicios de gramática. Y también hablamos mucho en la clase. Esperamos poderos dar la bienvenida muy pronto aquí en la isla de Ibiza.